Dicen de mí que suelo ser una persona extravagante y que mi forma de coser bien se podría comparar con la de un loco que soñó hacerse un sitio entre los grandes y que mi maldita locura solo me hizo fracasar Dicen de mí que suelo hacer lo que es que está barbaridad Dicen que soy un desastre confesionando mi traje y llevo una vida entera entre aguas y tierras en completa libertad Libertad para elegir que te la he de utilizar de ese color y la fenomenal y dibujar sobre un papel de ese patrón que hay que cortar de cada traje que corte, una historia que contar una ilusión pendiente de unidad y dibujar sobre un papel de ese patrón que hay que cortar de cada traje que parecerle un desastre y resultarle excepcional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!